y ustedes verán como san pablo dibuja a estas personas que no perseveran en la doctrina que se salen de la doctrina que engañan a la gente que aquel mandato de cristo van a ir a enseñar lo que yo le he enseñado a ustedes la tiraron a la basura primero de timoteo capítulo 6 versículo 3 si alguno enseña otra cosa atención atención paren la oreja pongan la lupa haganle su escuche otra vez si alguno enseña otra cosa los testigos van a enseñar otra cosa los adventistas enseñan otra cosa los mormones enseñan otra cosa los pentecostales enseñan otra cosa los pentecostales enseñan otra cosa los evangélicos enseñan otra cosa ninguno enseña lo mismo si alguno enseña otra cosa le dice pablo a timoteo y no asiente a sanas palabras de nuestro señor jesucristo y no mantiene las sanas palabras de nuestro señor jesucristo que le digan los apóstoles vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos y enséñenle todo lo que yo les he enseñado a ustedes san pablo dice lo vamos a encontrar con un problema vamos a encontrar personas que enseñan otra cosa que come que adivina san pablo san pablo era un hombre de dios y el espíritu de dios le estaba iluminando lo que pasaría en el futuro si alguno enseña otra cosa y no se atiene a la sana doctrina de nuestro señor jesucristo sigue y a la doctrina que es conforme a la piedad que no se aferra a la doctrina enseña otra cosa si lo están viendo qué pasa con esa persona es hinchado es que hinchado es una persona hinchada así es hinchado hinchado es algo que es hinchado verdad no es normal está hinchado nada sabe repitan 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 nada sabe qué es lo que no entienden de ahí si alguien enseña otra cosa distinta a la palabra de nuestro señor jesucristo a la sana doctrina está hinchado díganlo otra vez y para qué lo van a escuchar si nada sabe pero es que hablan muy bonito nada sabe o sea no saben que jesucristo fundó una iglesia no saben que esa iglesia recibió la doctrina y la enseñaron a lo largo de mil años no saben cuándo nacieron los protestantes no saben quién hizo la biblia no saben nada nada sabe y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras me gusta la primera palabra y qué y enloquece y qué enloquece el que no traiga la doctrina le patina el coco enloquece acerca de cuestiones acerca de cuestiones y contiendas le voy a dar la oportunidad que lo vean porque me imagino que los invitan y me imagino que están aquí y me imagino que van a pasar me imagino va escuche de las cuales nacen envidias pleitos malediciencias malas sospechas y cómo y cómo llama esa gente cómo llama esa gente porfías de hombres corruptos de entendimiento cómo lo llama porfías no 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 cómo llama esos hombres corruptos de entendimiento como llama esa gente corruptos como llama esa gente corruptos a pablo le faltaba caridad pablo no tenía amor no era tolerante cómo se le ocurre llamar a esa gente corruptos es una ofensa falta de respeto falta de amor falta de tolerancia corruptos ¿quiénes son los corruptos? no solamente los que gobiernan mal y traigan la riqueza de los gobiernos no ¿quiénes son los corruptos? los que no traen la sana doctrina de nuestro señor Jesucristo ¿y de qué son corruptos? corruptos de entendimiento díganlo 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 corruptos corruptos de entendimiento otra vez corruptos de entendimiento se les corrompió la mente le lavaron el cerebro y corrompen a la gente pero ojo en el entendimiento corruptos de entendimiento de entendimiento le pongo un ejemplo María una prostituta corruptos de entendimiento la iglesia católica es la gran Babilonia la gran ramera bárbaro corrupto de entendimiento el papa es la bestia el anticristo corrupto de entendimiento la hostia es el diablo no hay que confesarse con un hombre pecador igual que uno observan el entendimiento se les corrompe y comienzan a enseñar mentiras pero el católico no lo sabe y como el católico no lo sabe los protestantes avanzan y avanzan y avanzan y los engañan y caen en la trampa hoy Jesucristo dice que el discípulo de él debe estar preparado para conocer la enseñanza de los apóstoles porque él mandó a los apóstoles a sus discípulos los formó y le digo y ustedes van a ser discípulos a toda la gente pero van a enseñar lo mismo que yo les he enseñado a ustedes y el que enseñe otra cosa es corrupto de no lo reciban en casa